FIN DE PELIS Ya es fin de pelis y es hora de disfrutar una película con unas ricas palomitas. Estas son las recomendaciones que tenemos para ti. Por fin llega la esperada película de Gran Turismo. Para todos aquellos fans del videojuego, es un filme que nos cuenta la historia de John Marderburg, un joven fanático del juego de carreras, y que su talento lo lleva a ganar una serie de campeonatos de Nissan hasta convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional. Esta película ya puedes disfrutarla en cines. Smallville es una ambiciosa producción que nos cuenta la historia del kriptoniano más famoso de todos los tiempos, Clark Kent. La serie nos sitúa en Smallville, Kansas, donde un joven Superman, interpretado por Tom Welling, va descubriendo poco a poco que no es como los demás chicos de su edad, sino que tiene una serie de habilidades especiales, que usa para proteger a sus seres queridos y habitantes de Smallville de diferentes tipos de amenazas. Revive esta serie que salió en el 2001 en las plataformas de Prime Video y HBO Max. Una nueva película de DC Comics ha llegado y ahora conoceremos la historia de Blue Beetle. El filme nos relata la historia de Jaime Reyes, un adolescente como cualquier otro que encuentra un extraño escarabajo alienígena y que pronto descubrirá que su arma destruye mundos. Esta nueva armadura lo ha elegido y la ha otorgado un don. El escarabajo además tiene la cualidad de proteger a su portador y crear todo lo que pueda imaginar. Convertido en Blue Beetle, el joven Jaime se convertirá en un héroe imparable. Eso sí, el amor por su familia será su punto débil. Esta película ya puedes disfrutarla en la sala de tu cine favorito.